En este caso vamos a interpretar una musicalización nuestra de un texto de Claudio Taquino que se llama Canto Natural. Soy eco de horizontes, con música de trinos, pentagramas prendidos al corazón del monte. Soy canto de elementos, piedra de las cuchillas, un rumor de flechillas, lenguaje de los vientos. Soy la voz de la tierra, canto que nada iguala, verdor de Calaguala, que regala la sierra. Soy un ave de enero, al hombro del estigo, reflejando en el río mi espíritu viajero. Soy la naturaleza, sombra y luz del camino, umbral de la belleza y del hombre destino. Soy la voz de la tierra, canto que nada iguala, verdor de Calaguala, que regala la sierra. Soy la naturaleza, sombra y luz del camino, umbral de la belleza y del hombre destino. Y del hombre destino, y del hombre destino, y del hombre destino. Soy la naturaleza, que regala la sierra.